Lávate las manos cuantas veces puedas, si las tienes limpias siempre estarás sano, el agua es amiga y ella siempre vela, para que no enfermes en todos los años. Lávate las manos antes de comer, es una costumbre que debes tener, la tierra y la mugre son tus enemigos, el jabón y el agua si son tus amigos. Lávate las manos cuantas veces puedas, si las tienes limpias siempre estarás sano, el agua es amiga y ella siempre vela, para que no enfermes en todos los años. Lávate las manos antes de comer, es una costumbre que debes tener, la tierra y la mugre son tus enemigos, el jabón y el agua si son tus amigos. Lávate las manos cuantas veces puedas, es una costumbre que no hay que olvidar, recuerda que el agua siempre, siempre vela, para que tú puedas la vida gozar. Un consejo yo te voy a dar, tú y nos tienes que cuidar, porque si no te vas a quedar, como un viejito sin poder hablar, todos los días hay que cepillar, después de almorzar, comer o cenar, esos dientitos que deben quedar, muy limpiecitos para no enfermar. Un consejo yo te voy a dar, tus dientitos tienes que cuidar, porque si no te vas a quedar, como un viejito sin poder hablar, todos los días hay que cepillar, después de comer, cenar o almorzar, esos dientitos que deben quedar, muy limpiecitos para no enfermar. Otra vez, un consejo yo te voy a dar, tus dientitos tienes que cuidar, porque si no te vas a quedar, como un viejito sin poder hablar, todos los días hay que cepillar, después de almorzar, comer o cenar, esos dientitos que deben quedar, muy limpiecitos para no enfermar. En la calle hay peligros, que debes evitar, desde romper los vidrios, hasta alguien lastimar, en la calle no juegues, ni feria ni en las noches, porque ahí casi siempre atropellan los coches, jueguen parques y campos, donde el sol te caliente, para que estés muy sano, de tu cuerpo y tu mente, para que estés muy sano, de tu cuerpo y tu mente. En la calle hay peligros, que debes evitar, desde romper los vidrios, hasta alguien lastimar, en la calle no juegues, ni feria ni en las noches, porque ahí casi siempre atropellan los coches, jueguen parques y campos, donde el sol te caliente, para que estés muy sano, de tu cuerpo y tu mente. Para que estés muy sano, de tu cuerpo y tu mente.